La mujer y el dragón, capítulo 12, las dos bestias se manifiestan, el falso profeta y el anticristo, capítulo 13, capítulo 14, los 144.000, que es el fruto del trabajo de los dos testigos, 144.000, hola, ¿están ahí? Muy bien. Y en el capítulo 14, habla del mensaje de los ángeles, antes que pongan la marca del 666, antes que pongan la marca del 666, los ángeles, en el capítulo 14, verso 6, vi volar por medio del cielo un ángel, verso 6, verso 8, otro ángel le siguió a gran voz, verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo. El tercer ángel dice, ¿Qué es lo que decía? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en su trabajo porque sobra con ellos, sí. Pero esto no es para la novia de Cristo, no se vayan a dejar equivocar. Cristo viene por su iglesia como ladrón, se lleva a su iglesia y los que se quedan, los que no han creído, pasan a ser como en sus corazones se asustan. Y ven que es verdad, ahora se convierten, y como se convierten de corazón, al punto que se les desgarra el corazón de llanto, diciendo, me quedé, me quedé. Y están dispuestos a dar la vida. Dios los mira como a santos, porque en ese momento que fue el rapto de la iglesia y se quedaron, su corazón giró adentro de ellos. Entonces Dios los mira como a santos. Los 144.000, Dios los mira como a santos. Los dos testigos, Dios los mira como a santos. ¿Estás escuchando? Pero el sufrimiento que van a pasar y las torturas, ¡ay, ay, ay! Por eso la Biblia dice tres, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que el satanás dice, que viene con gran ira. En el capítulo 15, después que las dos bestias aparecen, y el anticristo pone la marca al 666, ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Aparecen las dos bestias, ¿sí? ¡Gloria a Dios! En el capítulo 13, verso 4, ahí dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y sus tabernáculos de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y luego dice el verso 10, Si algunos llevan cautividad, van cautividad, si algunos matan espada, espada de ser muerto, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantos a los de un Cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Este es el falso profeta. El falso profeta. También hace grandes señales, dice el verso 13. Hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Por qué hace descender fuego? Mírenme para acá. ¿Por qué hace descender fuego del cielo a la tierra? El falso profeta. Porque ¿dónde está él? Está en Israel. Está en Israel. Y quiere contradecir a los dos testigos que ya fueron muertos. ¿Y qué quiere hacer? Porque antes que presenten al Mesías, van a presentar a Juan el Bautista, que dice que era como Elías. Y los judíos saben que Elías hacía descender fuego del cielo. Entonces, este, para engañar a Israel, ¿qué hace? Hace descender fuego del cielo. ¿Está escuchando? Y después que engaña a los moradores con las señales, manda que todos se pongan una marca del 666. Y engaña, el verso 14, Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí empieza el derramamiento de sangre, aquí estamos acá. Esto, todo este periodo de la séptima trompeta. La séptima trompeta está en el capítulo 11, 12, 13 y 14. En el capítulo 14, en el verso 14, dice la tierra es cegada. La tierra es cegada. Quiero que me presten atención aquí. Mírenme para acá. Esto no es el rapto de la iglesia. La tierra es cegada. Esto no es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia fue en la séptima trompeta, Apocalipsis 11. La tierra es cegada es porque le cortan la cabeza a todos los que no se dejaron marcar con la marca. Y a los dos testigos y a los 144.000. Esa es la tierra cegada. ¿Está escuchando? Por esa razón, cuando comienza acá, en el capítulo 13, versículo 18, la marca del 666, termina el capítulo 13 y empieza el capítulo 14. Matan a los 144.000, pero los tres ángeles, en el capítulo 14, versículo 6, los tres ángeles le avisan a la humanidad que no se dejen marcar. Vamos a ver el capítulo 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorá a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Ahí está. Y luego, cuando los ángeles ya dan su testimonio y advierten a los creyentes que se quedaron para darle fuerza y ánimo, que de verdad no se dejen engañar y no reciban la marca, aunque los tengan que matar. Entonces dice, mire y aquí, el verso 14, Una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y una hoja aguda en la mano y del templo salió otro ángel clamando gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoja y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mía de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoja y la tierra fue cegada. Ese no es el rapto de la iglesia. El rapto ya sucedió en el capítulo 11, en la séptima trompeta. ¿La han entendido? Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoja aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó al ángel que tenía la hoja aguda diciendo, mete tu hoja aguda y vendimia a los racimos. ¿Cómo? Dos ángeles con dos hojas agudas. Uno dice en el verso 15, mete tu hoja y ciega porque la mía está madura. Pero ahora dice, mete tu hoja, verso 18, segunda parte, mete tu hoja aguda y vendimia. Una cosa es ciega a la mía y otra cosa es vendimia a los racimos porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoja a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la suba en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el gran lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, capítulo 15. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. O sea, que no se dejaron marcar. Alcanzaron la victoria. No se dejaron marcar. Estaban de pie en el mar de vidrio con arpa en las manos y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y cantaban el cántico Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Bueno. Verso 5. Después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas y vestidos de lino limpio, replantecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y ahí viene la copa de la ira en el capítulo 16. Fíjense. Mírenme para aquí, amados. A esta hora no hay nadie en la tierra que invoque el nombre del Señor. Por lo tanto, las copas de la ira son sólo un capítulo. Le toma un capítulo. ¿Por qué? Porque todo destrucción. ¿Está escuchando? Sin embargo, volteé para atrás las hojas hasta el capítulo 8. En el capítulo 8, ahí en el versículo 6, empiezan las trompetas. Capítulo 9, las trompetas. Capítulo 10, las trompetas. Y capítulo 11, las trompetas. 8, 9, 10 y 11. Le toman cuatro capítulos hablarle a la iglesia sobre qué va a pasar antes del rapto de la iglesia. Y en el rapto que es en el capítulo 11, versículo 15. Se fue la iglesia y el tiempo para la manifestación del diablo es. Capítulo 12, persigue a Israel. A Israel le dan la sala de la gran águila y es escondida a Israel. Y luego, en el capítulo 12, estoy en el capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, que es Israel. Y se le dieron a la mujer, que es Israel, las dos alas de la gran águila, que es la aviación norteamericana, para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, tres años y medio o 1260 días. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada, pero la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia tibia. Muchos, miren para acá, para que no se confundan, muchos toman este versículo para decir, esta es la iglesia que se va a quedar, porque dicen, tienen el testimonio de Jesucristo. No, la iglesia ya se fue a la boda del Cordero. ¿Están escuchando? Ellos reciben el testimonio de los ángeles, pero no reciben el testimonio del Espíritu Santo. ¿Están escuchando? En el capítulo 13 aparece la bestia y ella persigue a los santos. Cuando persigue a los santos, pone la marca del 666. En el capítulo 14 se ciega, viene la gran ciega, está bien detallado ahí en el versículo 14, pero ciega a los 144.000 y los ángeles avisan que nadie se deje marcar y ahí ciega a la iglesia del Señor. Por eso dice, ciega la tierra porque la hora de cegar ha llegado. En el capítulo 15 comienzan, muestran a dónde van a parar los que son decapitados, ¿sí? El verso 2, como un gran mar de vidrio y a los que habían alcanzado la victoria. Esos son los que fueron decapitados, los que no se dejaron marcar. ¿Cómo explica bien eso? Vamos al capítulo 20. Capítulo 20. Cuando Cristo regresa, comienzan los mil años cuando Cristo regresa. Capítulo 20. Versículo 4. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Prestenme atención aquí ahorita. Prestenme atención. Prestenme atención. Los decapitados en el capítulo 15 están frente al mar de vidrio ensayando un corito para cantarle a la novia. ¿Sí? Están ahí. En el capítulo 7 dice ¿Quién es honesto y dónde han salido? No lo sé. Sallaron de la gran tribulación y lavaron su ropa por eso están ropa blanca delante para adorar al Cordero y a la novia de Cristo. Ahora en el capítulo 20 dice cuando viene Cristo al regreso de Cristo ellos resucitan. Escúchenme bien. Mírenme acá. Ellos resucitan. Ahora en el capítulo 19 en el capítulo 19 verso 11 ahora sí fíjense en la Biblia Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas de ademas este es Cristo que viene y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino el mismo que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios Aleluya y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco limpio le seguían en caballo blanco de la boca del jinete del caballo blanco que es Cristo de su boca sale una espada aguda no una espada de fierro sino la palabra de Dios que es la espada de doble filo ¿sí o no? es la espada aguda para herir con ella para herir con ella las naciones y las regirá con vara y hierro y él pisa el lagar del vino el furor de la ira de Dios en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de Dios para que como hay carnes de reyes de capitanes carnes de fuertes carnes de caballos de su jinete y carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes y la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia o sea que los que son marcados reciben una marca porque están engañados pero están engañados porque su nombre no está en el libro de la vida y están engañados porque aman el pecado estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba y todas las aves se saciaron de la carne de ellos quiere decir quiere decir quiero que me presten atención la iglesia retorna aquí con Cristo vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había mucha de adema y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales ahí venimos nosotros esa es la iglesia que regresa con el Señor y los decapitados resucitan aquí en el capítulo 20 versículo 4 esto del capítulo 20 versículo 4 no es la iglesia escuchenme bien miren para acá porque si la iglesia resucita en el capítulo 20 versículo 4 entonces la iglesia no estaba en la boda del cordero no se dejen engañar diciendo no nosotros no nos vamos nosotros vamos a pasar la tribulación porque la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá no, no, no no nosotros nos vamos antes del rapto de la iglesia lo dijo el apóstol Pablo lo dijo el apóstol Pedro lo dijo Isaías tus muertos resucitarán anda pueblo mío entran tus aposentos ¿está clarito? vamos a hacer después un estudio bíblico sobre todos los versículos bíblicos que hablan sobre el rapto de la iglesia si no fuera el rapto de la iglesia verdadero tampoco Dios se hubiera llevado a Enoch ¿está escuchando? tampoco se lo hubiera llevado a Elías quiere decir que allá en el cielo hay dos seres humanos de carne y sangre que fueron santificados por Dios Enoch desapareció y lo transpuso Dios ¿está escuchando? y luego Elías Elías no se fue arriba al carro no sé por qué muchos lo ponen arriba al carro él no se fue en el carro el carro lo apartó a Elías y a Eliseo y Elías subió en un torbellino donde el mismo torbellino era el torbellino del Espíritu Santo y lo se comunicó y lo subió pero Elías no fue arriba al carro vi caballos de fuego y un carro de fuego que los apartó a ambos y pasó y Elías subió en un torbellino no subió en el carro como también dice vi al Espíritu dice no vi una paloma vi al Espíritu que descendía como paloma hay que saber leer y poner el sentido a las palabras porque dice yo vi no tú no viste me pareció que vi porque si no leemos la palabra el Espíritu no puede tomar lo que leemos porque leemos mal como también dice Santiago pedís y no recibís porque pedís mal entonces debemos prestar atención a la Escritura para que el Espíritu trabaje de acuerdo a lo que recibimos lo recibimos en el intelecto y se nos queda bien claro y estamos tranquilos que fue lo que se nos dijo que fue lo que Él iba a hacer Él no va a hacer si nosotros entendemos mal porque entonces estamos mirando para el Este cuando Él dijo que viene del Norte ah pero yo entendí y el Señor dice hijo presta atención porque es Dios quien te habla hijo pon atención pon sentido presta mucha atención mira que te mando que te esfuerces sean muy valientes ¿para qué? para que las cosas del Señor sean importantes para nosotros ¿de acuerdo? entonces aquí estábamos ¿dónde? en el capítulo 16 las copas de la ira las copas de la ira aquí Dios terminó de tratar con el ser humano ahora viene ira y juicio en el capítulo 17 en el capítulo 17 es la condenación a la gran ramera la gran ramera es esa iglesia ecuménica mundial todos los ecuménicos mundiales se van a quedar y todos van a recibir la marca y todos van a ser matados por la por la espada del Señor cuando Él venga en la séptima en la séptima copa de la ira van a ser matados por la palabra del Señor por la espada en el capítulo 18 cayó la gran babilonia cayó la gran babilonia quiere decir que todo lo que el diablo todas las herramientas que el diablo tenía para engañar la gran babilonia y la gran ramera vino todo al suelo el Señor tira todo al suelo y luego en el capítulo 19 son las bodas del cordero la boda del cordero ahora ¿cómo sabemos que es la boda del cordero? vamos a leer capítulo 19 después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono diciendo amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino como está vestida la novia limpio y resplandeciente no es una vestidura blanca una bata blanca con palmas en las manos ¿están entendiendo? ¿están entendiendo? escuche bien y a ella y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino y las acciones justas de lo santo han llegado las bodas del cordero y el ángel me dijo escribe verso 9 bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios amados aquí no están los convidados a la boda los convidados están afuera en las manos de la novia ella está vestida blanca con palmas en la mano a la esposa a la novia se le ha concedido otra vestidura lino fino limpio blanco resplandeciente usted tiene que santificarse más todavía orar con más lágrimas ahora sabe el Señor que eso nos está pasando por eso va a permitir la trompeta él va a permitir que la iglesia esté acá y que se vaya a la final trompeta y en este tiempo ahora nomás vemos lo que está pasando vemos que empiezan a construir el templo antes del fin de año en Israel decimos está empezando se termina nos vamos nos vamos todo lo que nos enseñó el pastor es verdad nos vamos y nos vamos nomás entonces como queda nuestro corazón ay señor por favor que cuando venga el rapto yo me vaya yo me vaya santificame limpia entonces le aseguro que se va a empezar a santificar en serio claro porque usted sabe la grandeza del poder que va a haber en nosotros sabe lo que entrar en aquello que es impresionante de grande y de lujo y de puro y transparente que los pisos parecen un espejo y vamos y vamos a entrar ahí con copa nueva totalmente transformado como ángeles con el cuerpo totalmente blanco como la nieve y vamos pero de verdad somos nosotros si somos nosotros pero soy yo si soy yo nos vamos a mirar en el espejo reflejado de la belleza y la pureza como Dios nuestro Padre nos transformó como verdaderos hijos de Dios y para entrar ahí hay que tener un corazón puro que dice el Salmo 15 quien subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo del limpio de manos y de corazón puro nosotros no podemos tener manos limpias ni corazón puro pero a través de la sangre de Cristo Él nos limpia y Él nos ve a nosotros como santos y sin mancha porque Cristo pagó todo el precio de esa pureza y esa limpieza sino para limpiarnos a nosotros cuanto le tomaría a Dios y purificarnos para que podamos pelear contra el diablo no podríamos pero a través de creer en Jesucristo y obedecerle esa es nuestra parte creer y obedecer entonces si yo creo y obedezco su sangre preciosa me limpia y Él limpia todos mis pecados y estoy vestido de ropas limpias y Dios me declara justo no por mi justicia sino por la justicia de Cristo ¿cuál fue la justicia de Cristo? que Él obedeció al Padre como un ser humano y fue el Cordero de Dios y no nos dimos cuenta que son las once de la noche estaba rica la cosa que no nos dimos cuenta y eso que fue a vuelo de Pártaro por Dios capítulo diecinueve las alabanzas en el cielo porque ahora sí terminó ¿qué es lo que terminó la iglesia? el trono el tribunal ante el trono de Cristo el Señor nos presentó al Padre y ahora adoramos delante del Padre y ahora vamos a la cena y la boda ahora vamos a comer a lo más rico ¿qué nos darán de comer allá? ¿pollo? ¿pavo? ¿qué nos darán de comer? yo no sé pero les aseguro que rico es rico cuando terminen la boda del Cordero escuchen bien cuando terminen la cena de la boda escuchen bien cuando terminen la cena de la boda el Señor no le va a exigir a toda la novia que venga con él pero él va a decir quienes de ustedes quieran venir conmigo a la tierra vengan algunos de ustedes van a querer quedarse pero no se haga problema porque después en el primer relevo van a venir y otros van a ir a su casita todos nosotros tendremos una morada porque el Señor lo dijo voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre muchas moradas hay amén quiere decir que cuando nos vayamos al cielo tendremos una morada magnífica magnífica y cuando vengamos a la tierra vamos a ir a descansar a esa morada magnífica Dios nos ayude ahora después de la boda del Cordero viene el retorno de Cristo y cuando viene el retorno de Cristo que es lo que pasa comienzan los mil años aquí aquí mil años mil años que están escritos en Isaías capítulo 65 y 66 donde no habrá guerra no habrá muerte nadie se ensayará para la guerra todo el mundo tendrá su chacra todo el mundo ahora si ustedes leen con atención Apocalipsis capítulo 17 en su casa capítulo 16 ahí donde está la séptima copa de la ira es increíble los juicios de Dios todas las montañas se hunden todas las naciones se caen todas las islas huyen la tierra cae granizo de 40 kilos cada piedra de granizo 40 kilos como un lavarropa en el libro de Job capítulo 32 verso 8 el Señor habla diciendo entraste hasta los tesoros del granizo que tengo reservado para el día de la angustia y del combate donde está el tesoro del granizo en la Antártida los cascos polares cuando las montañas se hundan y la tierra Isaías capítulo 13 y la tierra se mueve a su lugar los cascos polares van a salir para afuera y la tierra los va a traer de vuelta y entonces va a caer hielo de pero mire la piedra más chica va a ser como este púlpito y va a destruir todo lo que dejó el terremoto terrible entonces en el capítulo 20 comienzan los mil años eso de vi tronos porque en el capítulo 20 verso 4 dice vi tronos es la única parte en la Biblia que dice en el libro porque dice que vi tronos y después el capítulo este en el capítulo 20 en el verso 11 vi el trono blanco pero eso es después del milenio ahora comienzan mil años aquí en la tierra aquí en el planeta tierra mil años y la iglesia viene y los judíos que estaban dispersados allí escondidos la tercera parte que se le dieron las alas de la gran águila y fue escondido en un lugar la tercera parte de ellos porque dice la escritura dice a las dos terceras partes meteré en el fuego y se perderán pero perdón a la tercera parte meteré en el fuego y los puliré y quedarán magníficos pero las otras dos terceras partes se perderán pero ellos van a resucitar y cuando resuciten va a haber un trono blanco un trono perdón no un trono blanco un trono vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar porque la iglesia cuando suban el rapto va a ser juzgada por Cristo ¿está escuchando? pero Israel va a ser juzgado por los apóstoles y ahí se van a instaurar las doce tribus de Israel y Dios le va a dar la tribu de Israel como le dijo desde donde está donde estaba Saddam Hussein del río Éufrate todo el río Éufrate hasta Siria hasta el mar Mediterráneo y hasta la mitad de Egipto hasta el río Nilo todo lo que es los filisteos Tiro y Sidón Cisjordania y la mitad de Arabia y la mitad de Egipto todo eso va a ser la nación de Israel y van a resucitar todos los judíos del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza del Mesías y van a vivir ahí en Israel y va a ser enorme Israel de grande y el Señor le va a construir el cuarto el cuarto templo ahora se va a construir el tercer templo lo va a destruir el Señor en la batalla de Armagedón y el Señor le va a construir el verdadero templo el cuarto templo se los va a construir y va a durar mil años y eso va a ser la gloria pero los judíos van a ir a poblar las naciones de la tierra y las naciones de la tierra serán pobladas y nosotros vamos a ir viniendo a enseñarles toda la Biblia toda la palabra de Dios a ellos durante mil años cuando los mil años se cumplan el diablo va a ser suelto porque toda esa gente tiene carne y sangre ellos tuvieron su hijo su hija nadie siquiera ha tenido un dolor de cabeza nadie ha tenido siquiera una carie en un diente imagínese esa gente va a ser hermosa pura limpia sana alegre feliz amigable esta tierra realmente va a ser maravilloso esos mil años porque lo hermoso es lo que hace Dios y Dios la va a dejar hermosa la tierra para el milenio la va a dejar pero bellísima dice que florecerá profusamente la tierra los ríos serán puros cristalinos los mares serán puros cristalinos y habrá suficiente comida la luz del sol será diez veces más que ahora y la luz de la luna será como la luz del sol y habrá abundante comida pero abundancia de comida imagínese un día de luna llena es como el sol al mediodía pero como no hay pecado no hay maldad se multiplica la gente y todo es bondad y todo es pureza y hay abundancia comida y lugar para todo vivir todos tendrán su casa su hacienda y vivirán tranquilos será el gozo de toda la tierra el día del señor acá en la tierra y toda esa gente nunca pecó a la manera de Adán como nosotros nacimos en la calle y empezamos a pecar pero porque está el diablo acá en la tierra están los demonios así que el diablo va a ser soltado verso 7 cuando los mil años se cumplan estoy en el capítulo 20 verso 7 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de la tierra que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magog a fin de reunirlos para la batalla al número de los cuales como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos así que miren para acá la tierra pasa por un bautismo de fuego y nosotros pasamos por el fuego pero no nos hace daño y mientras Dios está bautizando con fuego a la tierra nosotros tenemos cuerpo como de los ángeles el fuego no nos hace daño ¿está escuchando? ¿está escuchando? entonces cuando quema la tierra al Señor nosotros subimos para el cielo y nos enfrentamos que viene bajando del cielo un gran trono blanco donde está el Padre y el Hijo y debajo de ese gran trono blanco cientos de miles de tronos donde la iglesia se va a sentar y van a juzgar a las naciones 1 Corintios capítulo 6 o no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo y después de juzgar al mundo a los ángeles caídos ¡guau! ¡qué bueno! vamos a juzgarlo a sus demonios hijos del diablo que hicieron amargura y dolor y tristeza aquí en la tierra vamos a juzgar el juicio ante el gran trono blanco dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual lucharon el cielo y la tierra y ningún lugar se halló para ello y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras el mar entregó los muertos que habían hecho la muerte entregó los muertos el infierno que es el Hades entregó a los muertos que habían hecho y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y a su y ahí vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios ¿cuál es el cielo de Dios? el tercer cielo primer cielo la atmósfera segundo cielo el cosmos donde están los astros las constelaciones y el tercer cielo donde está la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios ¿y qué va a ser la nueva Jerusalén? ella va a estar como aquí en la tierra está nuestro sol vi un cielo nuevo y una tierra nueva y yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía hay aquí el tabernáculo o sea la casa de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán en su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugará toda lágrima a los ojos de ellos no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque la primera cosa ha pasado y el que estaba sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos abominables homicidas fornicarios hechiceros idólatras y todo lo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre esta la muerte segunda entonces vino a mí uno de los ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo me dijo ven acá y te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios y su fulgora semejante a una piedra preciosísima como de caspe diáfala como un cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad con las puertas y su muro la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio los cimientos de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa jaspe zafiro ágata esmeralda ónice cornalina crisólito berilo topacio crisoprazo jacinto amatista las doce puertas eran doce perlas cada una era una cada puerta era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio y no viene ya templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de dios la ilumina y el cordero su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella miren para acá quiere decir quiere decir que la ciudad brilla como el sol y estará ahí y alumbrará la tierra nueva acá en la tierra habrá día y noche pero allá en la ciudad no habrá día y noche la tierra seguirá con el día y con la noche la tierra seguirá con invierno y verano pero allá no habrá ni invierno ni verano y allá no habrá ni día ni noche por eso dice que al mirar la ciudad es la esposa del cordero porque ahí vive la esposa del cordero que es la iglesia y aquí en la tierra vivirán las naciones que hubieran sido salvas llenas de los judíos y los hebreos el mundo será de ellos porque ellos cuánto fueron pisoteados y masacrados cuánto cuánto y los que resucitaron en el milenio los convidados a la boda no vivirán en la ciudad celestial vivirán aquí en la tierra está escuchando la esposa vive con el esposo ahí en la nueva Jerusalén y vendremos a la tierra y haremos obras del Señor visitaremos enseñaremos pero volveremos allá por eso Daniel capítulo 12 dice y los que enseñan la justicia ya no hay evangelio para enseñar pero enseñan la justicia de Dios saldrán como estrellas a perpetuidad brillante como estrella o sea que salimos de allá en la nueva Jerusalén como luces y quienes son aquellos son los siervos de Dios que vienen y ya no vamos a enseñar el evangelio porque no hay nadie que salvar pero vamos a enseñar la justicia ahora usted me dice y por qué hay que enseñar la justicia yo respiro y contengo la respiración por lo que les voy a decir capítulo 22 bueno estoy en el capítulo 21 verso 24 y las naciones y las naciones que hubieran sido salvan darán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella o sea llevarán lo mejor de la tierra arriba comida la mejor lechuguita para nosotros allá arriba sus puertas sus puertas nunca se cerrarán de día pues allí no hay noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella a la nueva Jerusalén y ahí vive la esposa del Cordero nosotros no entrará en ella cosa inmunda quiere decir quiere decir que habrá cosa inmunda acá en la tierra o que hace abominación o mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Dios me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de hoy del Cordero y en medio de la ciudad a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes un fruto escuche eso y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones que hay que sanar por eso yo contengo la respiración y digo padre todavía habrá más a nosotros no nos va a tocar ni nada de eso porque estaremos allá y seremos santos puros y limpios y seremos el gozo del Señor pero acá en la tierra seguirán los problemas allá no entrará ninguno que hace inmundicia y abominación ¿habrá abominación todavía en la eternidad? recuerde que Lucero estaba en la eternidad esas cosas las vamos a aprender en el cielo y nos van a dar preparar para esas cosas ¿está escuchando? ¿está escuchando? nos van a preparar y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro eso allá en la Nueva Jerusalén no acá en la tierra y verán su rostro y su nombre estará en su frente no habrá allí más noche allá en la Nueva Jerusalén y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos eso es para la novia de Cristo que es la esposa y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor de los espíritus y los profetas enviaron a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ¡vengo pronto! bienaventurado el que guarda la palabra la profecía de este libro yo Juan el que oyó vi estas cosas y después que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas y me dijo no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de Dios las palabras del libro adora a Dios y me dijo no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía el que es santo santifíquese todavía y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega al principio y el fin primero y el último bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad más los perros estarán fuera por eso les digo no tengan perros dentro de su casa los perros estarán fuera hechiceros fornicarios homicida idólatra y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven nosotros somos la esposa del cordero dijan ven diga ven digan todos ven el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro si alguno añade estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro si alguno quita las palabras de este libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven Señor Jesús Dios me los bendiga den un fuerte aplauso al Señor aleluya gloria a Dios amén póngase de pie levante sus manos al Señor rápido salte sobre sus pies salte salte sobre sus pies póngase de pie aleluya levante su manito ahora Padre te damos gracias Señor por tu grande amor y por tu gran misericordia y por tu palabra es fuerte es poderosa es hermosa es rica tu palabra es pan de vida para nuestro hueso y nuestra alma y debemos ordenar todas las cosas en nuestra mente y permite que por el glorioso Espíritu Santo aún los niños que están aquí guarden en su mente y en sus corazones todo lo que han oído para que esta palabra de esta profecía poderosa quede allí guardada en su mente y en sus corazones Señor te imploro por el Espíritu Santo como polvo de oro sobre sus cabezas y quede guardada la palabra en su mente y en sus corazones para que no se olviden y para que no temamos y para que no tengamos ningún temor de las cosas que sobrevendrán a la tierra Padre en el nombre de Jesucristo añade por tu Espíritu Santo en su mente y en sus corazones lo que necesitan con respecto a todo lo que hemos hablado en esta noche guarda su palabra poderosa tu palabra en sus vidas en su mente y en sus corazones y a donde llegue este mensaje Señor derrama bendición y poder presencia poderosa de Dios a los que escuchan para gloria y honra de tu majestad amén amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor Dios le bendiga